En la trigésima reunión de jefes de ONLAC, el quinto viceministerio expuso los avances y desafíos al combate al tráfico ilícito. Autoridades indicaron que Guatemala cuenta con instrumentos estratégicos y con la Política General de Gobierno 2020-2024, así como un plan de trabajo del Ministerio de Gobernación que incluye directrices y ejes de acción. Asimismo, se han emprendido acciones para articular esfuerzos y trabajar de manera conjunta en el combate frontal al narcotráfico. Los resultados han sido visibles en este 2022. Se han capturado a personas con fines de extradición, se ha logrado la erradicación de grandes plantaciones de sustancias ilícitas e incautaciones de bienes y efectivo, que ha dejado de percibir el narcotráfico. El quinto viceministerio concluyó que pese a los esfuerzos que se están realizando como país, aún se tienen muchos retos y por ello este tipo de espacios permiten afianzar los proyectos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias!